¡A estos cómplices! Ellos dos son cuñados. Sí, son un par de mentirosos. Se pañan todos sus mentiras. Y los tontos creen que sus esposas no se van a dar cuenta. ¡Les caerá el guante! Ni una palabra. A nadie. Vengo a hacerles una propuesta. ¿Qué se traerá entre manos? ¿Dónde está la princesa Inca? Esa es la computadora de Cristóbal, Yulisita. Ahí hace sus trabajos. ¡Uy! ¡Alguien queda al descubierto! ¡Al fondo, al sitio! ¡Nueva temporada! ¡Hoy a las 8 y 40 en América!